Con nuestra lucha semifinal, lucha de pepia, por la esquina de casa de Guatamoro, Tamaulipas, lleva la Anarquía. Estiva y unión, insano, y nos acompaña el Rey del Todo, Rey Supremo. Y los de afuera, de Reynosa, Tamaulipas, llegan los juniors interchales. ¡Maldición, juniors! ¡Único, juniors! ¡Pinturón, juniors! ¡Reverry, para esta lucha, J.C. Contreras, una lucha marcada de dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡Primera, primera caída! ¡Y alguien apoya el público! Guatamoro! ¡Guatamoro! ¡Bien! ¡Primera, primera caída! ¡Guelota! 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 y donde está la corredera de Reynosa y ahí maldición castigando al rey supremo ¡Pregúntale! 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 ¡Vamos! ¡Buenas manos! ¿Dónde está la perra de Macamoros? y solamente dos para el mar, para la movilidad fuerte a los apiados y gracias su fuego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! y ahora el que entra por el lado de Matauno se es insano, lo ha recibido por los donos y ahora el que entra por el lado de Matauno se esclarece con 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 el lado de Matauno se esclarece ¡Los tres! ¡Los tres paroles que le damos junio! ¡Los vencedores de la segunda corrida! ¡Los Anarqueos! ¡Los que matamos! ¡Masamoro! ¡Espira Junior! ¡Pintano! ¡Y Rebe Chucremo! ¡Y nos vamos rápidamente! ¡Con la tercera, tercera y última carrera! ¡Mira que apoya el público! ¿Dónde está la porra de Masamoro? ¡Mira que apoya el público! 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 ¡SUS! ¡SUS! ¡Bah! ¡ABANCO! ¡Arriba! ¡Use a! ¡Use a! ¡Asa! ¡Use a! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, Pablo! ¡Gracias! ¡Se prepara! ¡Pide permiso para volar! ¡No se puede la perfora! ¡A la puerta! ¡Fuera! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arita está rindiendo insano! ¡Los ganadores de esta lucha! ¡Los de Reynosa! ¡Los de Reynosa! ¡Los de Reynosa! ¡Los de Reynosa! ¡Inventores! No hay más de Reynosa con los chulos de Estachados. ¡Arriba Reynosa! ¡Arriba mi padre! ¡Arriba Reynosa! ¡Primero que nada! ¡Gracias, Rock Union! ¡Maneció Junior! ¡Junico Junior! ¡De allá afuera, pártanse su padre! Mira, primero que nada, quiero decirles una cosa a toda la gente de Matamoros. Nosotros, orgullosos de ser de Reynosa, pero les agradecemos porque yo ahorita sabes que Matamoros se hizo gracias a todos ustedes y los voy a encarar. ¡Gracias! 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 ¡Miren!